Este es mi jefe, Jonathan Hart, un hombre millonario, es un gran sujeto. Robert Wagner. Ella es la señora Hart, es increíble, una dama maravillosa. Stephanie Power. A propósito, mi nombre es Pat. Y Lionel Sanders. Yo cuido de ellos, no es sencillo porque su afición es... El peligro. En Los Hart, investigadores. El peligro. El peligro. El peligro. Gracias.